Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel local. El hombre que murió en horas de la mañana del lunes 5 de agosto, cuando una avioneta se desplomó en Los Rielitos, San Francisco de Macorís, es hermano del locutor, presentador y actor dominicano Sergio Carlo. Octavio Adolfo Carlo, de unos 54 años, falleció al desplomarse la avioneta matrícula HI-979, propiedad de la compañía Fumigaciones Aéreas del Caribe Funca, mientras fumigaba una finca de arroz, luego de hacer contacto con un cable del tendido eléctrico, de acuerdo a reportes preliminares. En el plano nacional, el hecho de que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y una fiscal se hayan convertido en epicentro de un escándalo por, supuestamente, implantar drogas en una barbería de Villa Vásquez, provincia Montecristi, ha vuelto a aflorar la desconfianza de la población en los casos de actuación conjunta, de fuerzas del aparato de justicia y persecutores de infracciones por casos de drogas. Y todo esto consignado por la documentación del evento, recogido por una cámara de vigilancia de la peluquería. El escándalo desatado por las grabaciones ha provocado que la Procuraduría General de la República suspenda temporalmente a la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez, para que, a través de la Inspectoría General de esa institución, se proceda a realizar una amplia investigación sobre los hechos. Sin embargo, el presidente de la DNCD, Vicealmirante Félix Alburquerque Comprez, advirtió ayer de que no encontrar las pruebas sometería a la justicia al autor del video, del allanamiento que se hizo viral en las redes sociales, donde se observa que, supuestamente, los agentes colocan droga en la peluquería. Si resultaran en el proceso investigativo, van a ser desvinculados a la institución y, si no, en su defecto también, la Dirección Nacional de Control de la Drogas se va a reservar el derecho de accionar legalmente contra las personas que difundieron el referido video para crear una mala percepción ante la ciudadanía. Sepan todo el mundo, sepan la ciudadanía entera, que no vamos a permitir absolutamente nada negativo que vaya a crear. En nuestra sección de Mujer de Hoy, los hombres infieles suelen presentar un menor coeficiente intelectual, según una investigación del experto en Psicología Evolutiva de la Escuela de Ciencias Económicas de Londres, Satoshi Kanazawa, publicada en la revista Social Psychology Quarterly. El especialista sostiene que la fidelidad tiene una relación directa con el intelecto o inteligencia, pero que inversamente proporcional para los hombres infieles, es decir, que, de entre los casos estudiados, entre más tendientes a engañar, menor coeficiente. En ese sentido, explica que los hombres más listos tienen menos aventuras y dan más importancia a las relaciones estables en comparación con aquellos que poseen un coeficiente intelectual bajo. Finalizamos con las noticias de la farándula, donde el cantante René Pérez, conocido como Residente, uno de los líderes de las protestas masivas contra el ya exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, advirtió al nuevo mandatario Pedro Pierluisi que, como no acuda a la visita de mañana en el Senado, los puertorriqueños volverán a salir a manifestarse. Las palabras del intérprete llegan después de que Pierluisi diera este domingo un nuevo giro a la situación política de la isla. Al afirmar que no procede, que el Senado vote el lunes sobre su nombramiento como secretario de Estado, porque ya juramentó hace dos días como mandatario puertorriqueño. Pierluisi, quien estaba en proceso de ser confirmado como secretario de Estado, asumió el viernes como gobernador de Puerto Rico, después de que Rosselló, quien renunció al cargo tras un escándalo por su participación en un polémico chat, anunciara que era su sustituto. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestro portal para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.